The Seekers, vamos a invitar a los cantantes. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johanna. El día de hoy estoy acompañando a iWall.exe y a todas las personas voluntarias de este sitio. Me pareció muy interesante porque aprendí mucho sobre el cambio de mentalidad, estuve feliz, eso fue lo que nos dijo el señor, no recuerda el hombre, de cambiar de mentalidad, de tener una mentalidad más positiva. Y pues las expectativas que tengo es aprender más sobre las personas que se encuentran en este sitio, aprender y compartir más con ellas, obviamente todo viene, creo yo, que es de Dios y me gustaría pensar así. Espero participar en el campo.